Ante las fallas reportadas en una parte del tramo elevado de la línea 9 del metro, las autoridades capitalinas dieron a conocer que el próximo 17 de diciembre se cerrará el recorrido que va desde la terminal Pantitlán hasta Ciudad Deportiva. Ofrecimos en el Congreso de la Ciudad de México el día que presentamos el quinto informe de gobierno. En consecuencia, estamos cumpliendo otro más de esos 25 puntos que hemos estado cumpliendo a lo largo de todas estas semanas. Son obras importantes en términos de comodidad y eficacia de nuestro sistema de transporte, como se ha dicho aquí, aunque hay un soporte. El gobierno de la Ciudad de México detalló que este cierre será por cinco meses y el funcionamiento de la línea café será de forma habitual desde la estación Velódromo a Tacubaya, por lo que se habilitará un sistema de transporte de apoyo para los 80.000 usuarios que utilizan esta línea al día. La Secretaría de Obras de la capital informó que esta obra tendrá un costo total de 220 millones de pesos y los trabajos consisten en el desmontaje de 31 traves, la demolición de cajones y la construcción de nuevos apoyos. Así la información desde el Palacio Nacional, recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de atiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Bolina.